Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa en Tinta sobre el Papel. Regresamos después de la Semana Santa, verdad que no hemos tenido pues programa porque el lunes pasado precisamente, no porque fuera Semana Santa, sino porque teníamos un pleno, pues no pudimos estar con nosotros, con todos ustedes, perdón, en el programa. Hoy estamos en directo a través de Radio Manilva, también a través de las redes sociales de esta casa. Nos pueden seguir en Facebook, por supuesto, y ya saben que luego podrán ver también este programa en diferido. Pero vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy. Tenemos a parte de los miembros del jurado porque ya saben que comenzamos un nuevo mes en cuanto a relatos cortos se refiere. Ahora mismo, en unos instantes, hablaremos de las bases de este concurso. Juan Emilio Ríos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Paco Gil Mora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Te echamos de menos el otro día, sin desmerecer a Juan Carlos, claro. Estaba yo un poquito malilla y no pude venir. ¿Qué tal la Semana Santa? Como tal, no he participado mucho. Yo nada. Yo he estado en casa viendo deporte y escribiendo y escuchando música, pero la verdad es que ya hace mucho tiempo que no participo en las Semanas Santas. De todas formas, sí que es verdad, aunque es una excusa, entre comillas, esto de la pasión y resurrección de Jesucristo, muchas veces en realidad la gente no sigue tanto, aunque se ha convertido más bien en un acto lúdico, ¿no? Muchas veces, aunque haya gente que lo siga todavía por el tema litúrgico. Pero sí que es verdad que lo aprovechamos para las vacaciones. ¿Cómo habéis llevado estos días? Sí, en estas zonas como el pistoletazo de salida y el enlace con el verano. Bueno, para mí siempre me ha pasado, no me gustan los días festivos, no me gustan nada, nunca. Cuando vivía en Granada, los domingos para mí era una ciudad vacía, no me gustaba absolutamente nada. No sé si tuvo influencia esos domingos de pasear por las calles y todos los tratamientos cerrados. Comprendo, por supuesto, el descanso, ¿no? Y esas personas que tienen el trabajo muchas veces físico y llegan los viernes y se desahogan y quieren que llegue el fin de semana, para mí nunca me ha gustado los días festivos, de ningún tipo. Entonces, ¿prefieres un día entre semana? Totalmente. Además que para mí son iguales. Entonces, no le doy mucha diferencia, ni digo, ¿no? Estos días que he tenido para ser, bueno. Tú sabes, hay gente que lo ha aprovechado para estar con la familia, para ir a la playa, ha habido unos días de playa muy buenos. Y se han lanzado un montón de días libres, está claro. Yo lo he aprovechado para conocer a mi segundo nieto, que nació el día 3. Precioso, ¿no? Samuel, sí. Y lo he aprovechado para seguir ultimando detalles de la antología. Ya está maquetado prácticamente todo, a falta de algún autor que se incorpore últimamente. Y lo he aprovechado para leerme gran parte de los 350 trabajos que se han presentado al premio Manuel Fernández Mota de Algeciras, que no son poemas, son novelas o relatos extensos o ensayos o poemarios. Y bueno, tenemos poco tiempo para muchísimas lecturas, así que me he leído un buen ramillete de obras. Se ha aprovechado, ¿no? Y he visto mucho deporte, la verdad que he visto ciclismo, he visto balonmano, he visto fútbol, he visto de todo. En cuanto a la recuperación económica y del turismo, parece que todo va viento en popa y que se augura un gran verano. Eso parece, eso dicen los analistas. De todas formas, este no es un programa para analizar el turismo, sino para hablarles de literatura. Y les tenemos que decir que empieza un año más, un mes más, perdón, este concurso en el que ya tenemos varios relatos. Hoy vamos a escuchar dos si nos da tiempo. Tenemos otro también guardado. Saben que el último lunes de este mes o el primero del mes que viene, pues el jurado determinará quiénes son los ganadores. El mes pasado me alegró mucho que el relato ganador fuera el de Diego Navarro, que estaba muy implicado también en el tema de la literatura con ese muerto de mentira que habíamos leído y del que habíamos hablado, ¿no? De lo curioso, de la vida, entre comillas, porque muchas veces lloramos más la pena de un personaje televisivo que de alguien a quien tenemos al lado o con quien vivimos, ¿no? La hipocresía muchas veces de la vida. Lo relataba, pues, en Diego Navarro de distinta forma, de distintas maneras en ese relato que fue el ganador del pasado mes. Estamos ya en plena primavera. ¿También es más efervescente, entre comillas, la literatura cuando llega la primavera? Bueno, abril es el mes del libro, de las ferias del libro y, pues sí, se vive de otra forma. Bueno, yo estoy a punto de comenzar una semana en la que el día 22 se inaugura la Feria Libro de Algeciras, que habrá muchísimos actos. Presentaré con Rogelio Retrato de la Bestia en Algeciras. Tendré un stand de la Atenida de Algeciras en la Plaza Alta y también estaré en algunos colegios dando charlas y recitales a los chavales. Bueno, pues decirles que si quieren participar en este concurso han de saber que solo tienen que mandar un correo, tinta sobre el papel, rtvmanilva.com, que deben hacerlo con temática libre, dos folios por una cara, Time New Roman tamaño 14. Ese es nuestro relato corto y podrán ganar a final de mes, entre los relatos que se presenten, 100 euros. Este programa, ya saben, está organizado por Radio Televisión Manilva con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Por cierto, hoy vamos a tener a un autor, a Gabriel Fernández Pérez, y viene a mostrarnos su primer libro publicado, que se llama La Ruta Oriental. Nos hará adentrarnos en la vida de dos personajes principales. Daniel, que es un trabajador de correos, con una vida bastante monótona, y Adela, que es una abuela que ha vivido muchas cosas. Nos llevarán hacia diferentes escenarios o diferentes episodios históricos recientes de los siglos XX y XXI. Y hablaremos con él mediante videollamada, pues, en tan solo unos minutos para que nos hable un poquito de este tema. Y luego, posteriormente, les pondremos esos relatos cortos que hemos grabado a primera hora de la mañana de hoy. Y que nuestro jurado tiene por ahí los títulos que un martes cualquiera y pesadilla, ¿no? Algo así creo que se llama. La pesadilla, sí. La pesadilla, eso es. Bueno, pues, nuestro jurado ya tiene esos dos relatos. Estos serán los que tengan que evaluar, aunque tenemos un tercero, que la semana que viene les diré por qué no lo he metido hoy. Pero tenemos un tercero que estará, pues, eso, muy cerquita, muy pronto lo tendremos con nosotros. Estaba mirando por aquí porque vamos a tener una videollamada y tengo por aquí precisamente para poder ver y escuchar a Gabriel en los próximos minutos, cuando ya esté con nosotros, que nuestros compañeros que están realizando este programa, pues, nos darán paso para conocer si está preparado y para que podamos empezar esta entrevista. Será en tan solo eso, unos minutitos. ¿Qué tal visteis los relatos del mes pasado? Teníamos varios y la verdad es que alguno bastante original, ¿no? Sí, coincidimos, ¿no?, en el ganador. Sí, coincidimos sin ningún tipo de problema. Había cuatro relatos muy diferentes. Uno que era, sobre todo, así de como un cuento infantil, que luego nos enteramos que el autor es muy joven todavía, ¿no? Ah, vale, vale. Y que tiene, pues, madera de escritor. Yo lo conozco, Juan Pablo, el nieto de Rogelio Martínez, que por eso no participó en el jurado. Y este chico, pues, yo lo he tenido de alumno y escribe poesía, escribe relatos y la verdad es que lo hace muy bien. Y, bueno, todavía, pues, tiene que ir limando fallitos, tiene que ir cogiendo más vocabulario, tiene que ir, pues, dominando más la técnica de la escritura, pero ya a su corta edad lo hace muy bien. Muy bien. ¿Qué edad tiene? ¿Lo sabemos? Creo que tiene 17 años, 18. Muy bien. Bueno, pues, ya tenemos a Gabriel Fernández Pérez, que está con nosotros ya en la videollamada. Lo van a poder ver todos nuestros telespectadores. Y vamos a hablar con él y lo primero, ver ese fondo espectacular que tiene Gabriel, que es la biblioteca de su casa, me imagino, que es todo un espectáculo. Gabriel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues, nuestros compañeros, mis compañeros, están en estos momentos escuchándolo, también para, por si quieren participar en esta entrevista, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hoy de un libro que se llama La Ruta Oriental. ¿Gabriel, me escucha? Sí, sí, perfectamente, gracias. Vale. Decía que vamos a hablar de La Ruta Oriental, que es el primer libro de Gabriel. Ajá. El primer libro que ha editado, pero no la primera vez que escribe, ¿no? Porque tiene escrita incluso una obra de teatro. Exacto. Además, una obra de teatro trágico-cómica, muy divertida. Yo, cada vez que la leo, lo paso muy bien, ¿no? Aunque sé que es una obra que nunca se va a estrenar. Aunque un grupo de teatro aficionado me la ha pedido. Y, bueno, la están estudiando. A lo mejor lo hacen. Bueno, tiene que ver mucho con la política, ¿no? Esa obra de teatro. Sí, sí, efectivamente. Trata de poner un poco en solfa a los políticos de hoy y la política que aplican, ¿no? Es muy divertida. La verdad es que la podríamos, si encontráramos un par de actores interesantes para hacerla, porque se mete un poco con todo, ¿no? Se ve, por ejemplo, los dos protagonistas principales son de familia inmigrante a Cataluña. Uno se llama Manuel, pero, claro, le llaman Manel. Allí Manel y Freddy, en fin, hay mezcladas cosas en catalán. Un poco poniendo de, también, en tono quizá un poco jocoso y que algún catalán o catalanista le podría molestar. Pero, bueno, es muy divertida. Yo no era la obra de la que quería hablar, sino de La Ruta Oriental, que es algo un poquito más, digamos, más elaborado. Sí, vamos a hablar de ello, pero me ha llamado mucho la atención, Gabriel, precisamente esa obra de teatro, por eso quería hacer referencia. Y me ha llamado otra cosa también la atención muchísimo, y es que Gabriel relata en su biografía, pues, que antes el acceso a los libros no era tan fácil como es ahora. Y ha llegado incluso a leer novelas de Corintia y de su madre, porque su madre, precisamente, fue el gran ejemplo a seguir, ¿no? Efectivamente, de hecho, esta primera novela, digo la primera porque estoy trabajando en otro proyecto un poquito más complicado aún, y, bueno, en la dedicatoria se lo digo, se la dedico a ella, porque ella fue la que me enseñó a leer a muy temprana edad. No quiero decir la edad, porque no quiero que suene como presuntuoso, pero a los seis años ya leía al Quijote, a Salgari, a Dickens, Julio Verne, pues, eran mis libros de cabecera. Y también, efectivamente, las novelas de Corintia y Ado, porque yo leía todo lo que caía en mis manos, ¿no? También de los héroes de Marcial la Fuente y Estefanía. La gente de la juventud de hoy y mucha otra gente, incluso un poco más mayor, no sabe quién era Marcial la Fuente y Estefanía, probablemente, ni Corintia y Ado. Y no es que quiera hacer hincapié en ello, sino que, bueno, yo no teníamos televisión y yo leía todo lo que caía en mi mano, ¿no? Desde, yo que sé, con siete años, por ejemplo, con siete u ocho años, seis años, no lo sé, leí Cumbres Borrascosas, de Emil Bronte, o también, o si no, el Egipcio, de Valtari, no de Mika Valtari. En fin, he sido un lector muy precoz y yo no me considero escritor, de hecho, me considero lector. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí un poco de la ruta oriental, pero te quería comentar algo, Gabriel, te tuteo, si me lo permites. Y es que entre tu biblioteca estoy viendo mi libro favorito, que es Dime quién soy, de Julián Navarro. Bueno, hay muchos, la verdad es que he estado una vida leyendo y siempre me ha gustado leer en papel, aunque eso incluso me traía algunos problemas. En una época de mi vida, durante quizá 20 años, me he dedicado al comercio internacional, lo que me obligaba a viajar mucho. Y mi gran problema era llevar libros, por los límites de peso en el avión. De hecho, cuando salió el lector de e-book, la verdad para mí fue una maravilla, ¿no? Lo que ocurre es que me sigue gustando leer en los libros, en los de papel, escribir en ellos, y una cosa que me encanta, que es doblarle el piquito de la hoja por donde voy. Eso es morboso para mí. Sí, sí, pero además no con marcadores, sino doblando el pico de la hoja, como hacía mi madre, ¿no? Disculpa. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí de la ruta oriental. Decía yo en la presentación del libro que hay dos protagonistas principales, Daniel, que trabaja en Correos, y Adela, que es una persona ya entrada en años, uno con una vida un tanto tranquila, por decirlo de alguna manera, y la otra con una vida a sus espaldas bastante curiosa. Y que este libro nos va a hacer adentrarnos en distintos cambios de escenario y en distintos episodios históricos recientes. Así es. Bueno, efectivamente, hay un personaje principal con el que empieza la novela, que es Daniel, es un funcionario de Correos, de bajo, bueno, a nivel corriente, auxiliar, un auxiliar de Correos, con un trabajo bastante monótono y prescindible incluso, lo podrían sustituir por una máquina, por decirlo de alguna manera, definirlo. Y, bueno, también es un hombre bastante pusilánime, dominado por su mujer, en fin, un hombre bastante triste, ¿no? Como digo, en algún sitio por ahí escrito, sus conversaciones más interesantes son las de los, sobre los, entre comillas, artistas del prime time, de la telebasura de la noche anterior. O sea, imaginaos qué personaje, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay otro personaje que es Adela. Adela, que es un, bueno, pues es un poco el contrapunto de Daniel. De hecho, es una persona que ha sufrido mucho en su vida, ha tenido una vida muy rica, pero muy azarrosa también, y con bastante sufrimiento. Esta señora nació en el año 26, 10 años antes de que comenzara la Guerra Civil y, además, el mismo día que comenzó la Guerra Civil. Y, bueno, sufrió la Guerra Civil de niña, con muchos padecimientos. Esa es la parte quizá más dramática de toda la novela. Y luego también fue evacuada con expediciones de niños refugiados que mandó la República a Francia y a otros países. Ella, concretamente, con sus hermanos va a Francia, con lo cual también va a vivir las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, aunque la parte que ella le tocó era la parte de lo que se llamaba a la Francia libre eufemísticamente, ¿no? Y, entonces, bueno, se dedicó a las relaciones internacionales, formó parte del cuerpo diplomático francés. Y, bueno, ahí están los dos. Uno es el contrapunto de la otra. No sé, te puedo contar muchas cosas, ¿no? Pero si me quieres hacer tú las preguntas, yo lo prefiero. Sí, me llama mucho la atención que se cita en diferentes puntos a China, ¿no? ¿Tiene, Gabriel, algo con China? Me llama mucho la atención. Sí, bueno, yo profesionalmente he tenido mucho que ver. Empecé a viajar a China en el año 95 aproximadamente, cuando, bueno, no había coches allí, había motos y camiones. Y un nivel de fabricación muy, 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 de muy mala calidad. Pero, bueno, empezaban entonces y mirad lo que ha pasado, ¿no? Y la verdad es que China me gusta, me ha gustado mucho. Y lo reflejo en la novela. Quizá la parte más bonita de China, la parte anterior, la revolución maoísta, pero, bueno, pues también se refiere a la revolución maoísta. Y hay otro protagonista secundario que aparecerá, que tiene que ver con la, digamos, con una familia noble de la antigua nobleza china, de la nobleza de la China imperial, ¿no? Pero, bueno, aparece en muchos sitios. Aparece, por ejemplo, algo que os pilla muy cerca a vosotros, que es Casares. Aparece en la costa de Casares, pero aparece en la costa de Casares porque no he querido reflejar directamente la costa de Manilva. Yo tengo una casa en, un ático en las Bugambillas, ahí en San Luis de Sabinilla, y no he querido de alguna manera reflejarlo directamente, pero realmente ese apartamento y esa urbanización que aparece en la novela es la de mi casa, ¿no? Marbella, o sea, la costa, la costa de Málaga. Málaga es una zona que me encanta, Málaga capital y toda la provincia, pero sobre todo la costa, ¿no? Entonces aparece, esto aparece, bueno, Madrid, la estación de Atocha, una manifestación y con mucho alboroto en París, no, es Saint-Génis-Laval. Aparece en Iza, me parece, y Saint-Génis-Laval, que es un, sí, Francia es una ciudad pequeña de la zona de influencia de Lyon, luego Suiza, también Ginebra, y el lago Nauchatel, que es donde este hombre se va a refugiar durante unos días. Luego también aparece alguna ciudad de la zona siberiana de Rusia y luego China. Efectivamente es un periplo, por eso, como veis, todo el camino es hacia Oriente y de ahí el nombre de la ruta oriental. Y también es curioso, porque en este libro nos vamos a encontrar, igual que el contrapunto de sus personajes, que quizás son antagónicos, nos encontraremos momentos quizás complicados para los personajes, pero otros también con un toque cómico. Sí, ciertamente. La novela es que recoge un poco, digamos, toda mi lectura de toda la vida. Por ejemplo, en la novela, ahora quiero hablar también del detalle que has mencionado, lo cómico, que efectivamente es así, porque tenemos situaciones, por ejemplo, el protagonista intentándole quitar el móvil a un chino en una estación de cercanías, porque le han pasado una serie de cosas y tiene que llamar por teléfono. Entonces, bueno, pues va aquí en un episodio que para mí, cuando lo escribí, me reía muchísimo escribiéndolo, ¿no? Y otras situaciones también jocosas y en tono de humor que intentan, pues eso, quitarle hierro a otras partes y hacer la novela más amena y más divertida, ¿no? Yo creo que hemos hablado un poquito por encima, ¿no? De los rasgos característicos de este libro, pero ¿cómo lo definiría el autor? Hombre, esta es una novela, una novela, pues, una novela contemporánea que toca muchas cosas y que intenta remover, por un lado, remover algunas fibras en el lector y también suscitar la curiosidad en el lector por temas distintos, ¿no? Temas de geografía, históricos, por ejemplo, aparece de alguna manera el 11M, por ejemplo, los atentados del 11M, pues, planean un poco también sobre la historia, la guerra civil, como decía, la segunda guerra mundial, los niños estos de la guerra, de, en fin, se habla de, como decía, de la China imperial, de Indochina también, por ejemplo, de la guerra de Indochina que mantuvo Francia y de la cual salieron los países como Vietnam, Camboya, Laos, etc. O sea, intenta suscitar la curiosidad, también está trufada de palabras quizá que no son necesariamente frecuentes hoy en día y que intentan que el lector vaya de vez en cuando al diccionario y enriquezca un poquito su vocabulario, sin pasarme, creo que sin pasarme. La novela, yo creo que es amena, es una novela amena de la que se pueden sacar muchas cosas, hay críticas, críticas a la política, a los que organizan las guerras, que hoy está tan, tan, muy al día, el tema de la guerra de Ucrania, pues nosotros vivimos la guerra civil que es incluso peor porque en la guerra de Ucrania son dos países enemigos o en la guerra civil eran, perdón, en la guerra mundial, por ejemplo, era Francia contra Alemania, pero lo más dramático de lo nuestro fue la guerra civil que era españoles contra españoles y hermanos contra hermanos, ¿no? Ahí hay una crítica bastante fuerte contra los que, bueno, los que provocan, organizan y se lucran de las guerras. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Hay una manifestación en la estación de Chamartín porque la gente está cansada, está esperando el tren y el tren no llega y entonces se ha suspendido la línea y se monta un alboroto tremendo que es dramático por un lado pero también tiene su parte jocosa por un fin, por una situación que yo creo que hay que leerla, ¿no? Hay que leerla y divertirse y llorar y reír como yo he llorado y reído escribiendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que le hemos dado argumentos suficientes a la gente para que se anime a leer esta novela La ruta oriental que ¿dónde podemos encontrarla? Pues mira, en internet la tenemos en la... De hecho, la editorial es una editorial de Málaga también de Antequera, Ex Libric, que bueno, pues la hemos editado ahí y lo digo por mi vinculación con Málaga, ¿no? Hasta en ese sentido. Y antes he oído a uno de los escritores hablar de Algeciras. No quiero dejar de terminar esta entrevista diciendo que parte de mi infancia más infantil valga la redundancia la pasé en Algeciras y tengo un gran recuerdo Bueno, pues Juan Emilio Ríos no sé si querrá hablar pero él es algecireño de hecho y también como tú pues tiene su casa aquí aunque él es verdad que desarrolla todo aquí porque vive con nosotros aunque también tiene mucho que ver con la cultura algecireña a día de hoy, Juan Emilio. Sí, sí, la verdad es que tengo un pie en Algeciras y otro en Manilua. ¿Qué tal? Gabriel, pues nada, pongo a tu disposición si tienes libros físicos a la venta el stand de la Ateneo de Algeciras en la Feria de Libros de Algeciras para que puedas por allí vender libros e incluso firmarlo algún día si quieres. Pues mira, dame fecha y lo anoto. Ya tengo un compromiso para Granada 22 de abril al 1 de mayo. Yo voy a estar todos los días por allí. 22 de abril al 1 de mayo. El día que mejor te venga pues Ana te da mi mail, mi teléfono, todo eso y estamos en contacto y cuando quieras pues estamos por allí y creo que va a ser una feria muy importante porque después de dos años que no hemos tenido feria presencial en la Plaza Alta pues la gente tiene mucho apetito ya por volver a disfrutar de los libros en la Plaza Alta. Pues yo tuve el honor de como digo de hecho mi primer recuerdo de humano mi primer recuerdo lo tengo en un sitio que seguramente vosotros no conocéis es en una especie de placita que hay en el rinconcillo frente a un establecimiento que se llama Casa Brígida no sé si lo conocéis o os suena. Sí, lo conozco. Sí, pues ahí está mi primer recuerdo en Casa Brígida mi primer recuerdo de persona está en ese en aquello que entonces era campo y hoy es un aparcamiento Sí, el aparcamiento donde hay un graffiti dedicado a Paco de Lucía y está Casa Brígida todavía allí y la verdad que es un sitio en la entrada de la playa al rinconcillo Eso es Tengo el honor de tener mi primer recuerdo en esa placita Así que bueno encantado de Bueno pues he dicho esto Gabriel seguimos seguimos con lo que estábamos comentando que es precisamente que dónde se puede encontrar este libro Bueno como ha salido hace muy poco ya lo a ver si abrimos internet con cualquier navegador sobre todo con Chrome encontramos varios sitios donde pedirlo la librería la librería de Exlibric y luego otro montón de librerías por toda España se puede pedir online también se está se está promocionando en América Latina en muchos países de América Latina y poco a poco se va a ir apareciendo también en Amazon en el corte inglés etcétera o sea que ahora mismo ya se puede pedir en bastantes sitios solamente hay que abrir el navegador y entrar en la ruta oriental y ahí y ahí lo podéis lo podéis comprar y bueno y ahora mismo según he visto hay un descuento especial de promoción que que bueno y si alguien quiere le podéis dar mi correo electrónico y le puedo enviar un código para que lo pueda comprar en Exlibric también con un descuento especial ah pues eso está muy bien es bueno saberlo Gabriel muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por contarnos tus experiencias muchísimas gracias por ese relato sobre Algeciras muchas gracias por estar aquí en Manilva compartiendo tantos momentos sobre todo las gracias a vosotros que habéis tenido la deferencia y la amabilidad de posibilitar esta entrevista con la cual estoy encantado y cuando vuelva que espero que no sea muy tarde dentro de mucho a Manilva a mi casa pues iré a visitaros y a daros un abrazo personalmente pues muchísimas gracias estaremos encantados de recibirte le deseamos mucha suerte a la ruta oriental yo estoy deseando leerlo un poco más a fondo y ya estás con un nuevo proyecto ¿no? Sí estoy con otro proyecto que por esta vez una novela un poquito más complicada o me está dando más trabajo porque bueno trata de temas muy actuales de la situación que se está viviendo a nivel en España y internacionalmente internacionalmente es un personaje que bueno pues empieza la novela por deciros dos detalles empieza con una señora que está cuidando a su hijo que hace unos cinco años que tuvo un accidente cayó en coma y se va a despertar viendo en un mundo totalmente distinto al que él conoció cuando tuvo el accidente y de ahí se van a derivar muchas cosas bueno la dejo ahí seguramente va a ser muy interesante espero que también guste y tal pues aquel que se despierte y que se haya dormido desgraciadamente haya quedado en coma hace cinco años desde luego se encontraría hoy día algo totalmente distinto seguro que va a ser muy interesante esa es la historia muy bien Gabriel muchísimas gracias que os doy las gracias de nuevo insisto en daros las gracias y a vosotros y a los contertulios que están ahí espero en algún momento poder ir allí charlar con ellos y hablar de libros que es lo que lo que a mí más me gusta un abrazo a todos pues cuando guste estás totalmente invitado a esta casa gracias un saludo hasta luego bueno pues ahí estaba precisamente Gabriel Fernández que es precisamente la persona que hoy teníamos como invitado que es la persona que ha escrito la ruta oriental que estoy segura que va a tener muchísimo éxito Juan Emilio la verdad es que parece interesante ¿no? sí parece interesante tiene una pinta bastante sugestiva yo ya te digo que lo voy a leer que la verdad es que me ha interesado la verdad es que tener entrevistas con los propios autores es muy interesante claro le da mucha vida al programa y vas conociendo nuevos autores nuevas obras y bueno lo tienes muy cerca muchas veces a autores a libros impresionantes no tienes noticias de ellos por eso es importante estos programas bueno pues Juan Emilio vamos a hacer una cosa nos vamos a quedar ya que estamos en casi menos cuarto nos vamos a quedar con el primero de los relatos luego volvemos a hablar de esa feria del libro de la que me gustaría pues que por supuesto también me comentarás hoy porque la tenemos a la vuelta de la esquina y además esta semana que entra es una semana muy importante para todas las personas que adoran como nosotros la literatura ahora volvemos este es el relato precisamente la pesadilla encontrándome en el sueño más profundo que nadie se puede imaginar en el que me sentía segura de mí misma y en el cual no quería despertar de la sensación tan fascinante que rodeaba todo mi ser sentí de inmediato un escalofrío por todo mi cuerpo y algo inesperado que lo recorría pasé de estar en calma a un horror y angustia que en ese momento deseaba salir con todas mis fuerzas pero no había manera había algo o alguien que me prohibía tan siquiera moverme mi cuerpo empezó a sudar de una manera brutal y descontrolada mi corazón latía cada vez más fuerte al notar esa gran violencia contra todo mi ser toda mi alma se estremecía cada vez más llegando al punto de estar aterrada sin salida sin escape alguno a tal envergadura me vi en un instante pidiendo auxilio sollozando mis lágrimas recorrían todo mi rostro angélico y aterrorizado mis pupilas se encontraban dilatadas en unos segundos me sentí sola desamparada aterrorizada pasaban las horas y mis llantos se escuchaban cada vez más fuertes esa cosa o alguien sobre mi cuerpo esa angustia no sabía lo que me estaba enfrentando pero esas sensaciones se hacían más intensas hasta darme cuenta lo más profundo de mi ser como lo estaba pasando de mal intentaba escapar visualizar lo que me estaba ocurriendo pero tan solo no podía esa cosa o alguien sí podía conmigo me tenía a su merced y aislada de todo bienestar pasadas unas horas supe lo que de verdad sucedía delante mía y sin esperanza alguna divisé frente a mi rostro lloroso y angustiado el reptil más grande una anaconda me tenía rodeada y en cada segundo sentía en mi flácido cuerpo el aplastamiento de ese animal contra todo mi ser me encontraba con sensación de ahogo tristeza pánico pena y soledad no supe enfrentarme a ese miedo tan atroz y que de un momento a otro empezaría a devorarme hasta que escuché la voz de mi madre diciéndome venga perezosa que tienes que levantarte para ir al colegio desde luego una pesadilla sí que es madre mía encontrarte en esa situación debe ser harto angustiante cuanto menos ¿no? sí, sí la verdad que la literatura está plagada de pesadillas y es un recurso muy utilizado y que siempre da mucho juego bueno pues Juan Emilio tenemos una más que se llama un martes cualquiera que también es un relato corto que entrará hoy pero me gustaría que hablásemos de esa feria del libro aunque aquí también con motivo de la semana cultural y con motivo del día del libro el día 23 tendremos en la plaza de la vendimía diferentes talleres para los más pequeños y también un taller de estampación tendremos a lo largo de estos días la semana cultural que comienza precisamente el miércoles diferentes cositas que se ponen en marcha como lo que organiza la Ateneo que entrega mañana sus premios de este año bueno de este año y de los pasados porque no se han podido llevar a cabo de 2019 y 2020 sobre todo estamos en el 22 no 2020 y 2021 2020 fue a José Manuel Fernández y 2021 a Conchi Ferrer que son los que se entregarán precisamente mañana en la plaza del donante en Sabinillas ¿a partir de qué hora? de las 7 de la tarde bueno tenemos que hablar con Amet Casiri a ver si a lo largo de estos días pues también está con nosotros para ir metiendo los diferentes contenidos que lleve a cabo el Ateneo de Manilva sí el Ateneo pues que está organizando distintos actos este fin de semana tuvimos un acto conjunto con el Rotary Club este pues nuestro grande internacional que fue un homenaje a Antonio Gala y también pues lo ampliamos para hacerlo también a Blas Infante en Villa Matilde que se da la circunstancia de que Villa Matilde pues es un lugar emblemático donde hay una exposición de paneles dedicado a la biografía de Blas Infante porque era la residencia de verano suya pero es que ese parque está en la calle Antonio Gala por lo tanto al darse esa confluencia pues decidimos leer texto de los dos autores recorrer la exposición y fue un un acto bonito en el que estuvimos pues celebrando a dos grandes autores ¿no? Y hablando de todo esto tenemos Feria del Libro en Algeciras que se vive de una manera muy especial ¿no? Sí el año pasado hubo feria pero no fue en la Plaza Alta fue en el Museo y no es lo mismo estar en en una plaza al descubierto al aire libre como la Plaza Alta en una plaza tan emblemática tan emblemática al corazón de Algeciras que está en el Museo que está muy bien las instalaciones del Museo pero que claro hay que ir especialmente allí al Museo a la Feria del Libro no es lo mismo aunque pasamos ratos muy buenos el año pasado en el Museo pero este año tenemos ganas ya de volver a a la Feria Convencional en la Plaza Alta y bueno allí estaremos pues las librerías de la ciudad estaremos en el Ateneo de Algeciras y la verdad que tenemos muchas novedades que ofrecer de autores locales y de la comarca también estarán los libros de autores manilveños que me llevaré para allá los de Carmen los de Ahmed los de Rogelio todo el que quiera pues me llevaré un lote de productos manilveños para allá también para la feria y en ese entorno pues presentaremos el día 27 este retrato de la bestia el poemario de Rogelio Martínez y mío allí en el Casino de Algeciras que está justo al lado de la Plaza Alta en plena Plaza Alta y la verdad que tengo muchas ganas de pasar esa semanita larga del 22 de abril al 1 de mayo está recortado este año normalmente las ferias de Algeciras eran dos semanas pero todavía recuperando el pulso pues esta semana este año serán del 22 al 1 pues la verdad es que dan ganas de acercarse e ir y disfrutar de esa feria del libro dedicada a Pérez Villalta a Guillermo Pérez Villalta el gran pintor el gran escultor el gran arquitecto que la debemos edificio en Algeciras importantísimo como el Millán Picazo el Auditorio Millán Picazo y sobre todo el edificio que lleva su nombre edificio Pérez Villalta que es la actual Casa de la Cultura de Algeciras bueno tenemos que decir por si no lo saben que Juan Emilio Ríos es el presidente del Ateneo de Algeciras muy ligado al mundo de la cultura algecireña también al de nuestra localidad por supuesto no puede abstraerse a que donde vive pues precisamente sea un sitio donde también desarrolle esa parte cultural y de la literatura que tanto le llena de la literatura y del cine porque también es muy aficionado al séptimo arte y uno de los fundadores de Algeciras Fantástica director de Manilva Fantástica y de Manilva Mágica dos ediciones de cine que tuvimos aquí en nuestro municipio y también director de dos jornadas de cómics extraordinarias que tuvimos en Manilva ¿has escrito cómics alguna vez? he escrito textos que acompañan a dibujos de dibujantes amigos míos y han formado distintas obras gráficas entre ellos uno que se llama antiguo muy antiguo Santiago Matamoros que es la leyenda del apóstol Santiago no me digas que lo hice muy jovencito con un dibujante llamado Pablo Ríos y luego he hecho algunas cosas con Jesús Baroni un dibujante alecireño he hecho varios libros así ilustrados que más que cómics son esos libros ilustrados leyendas y demás como el último que hicimos fue la mujer esqueleto que es una leyenda lapona del siglo XII hicimos también la noche de la mandrágora sí, sí he hecho mis incursiones en el mundo del cómic me llama mucho la atención como eres capaz de salir de un registro y meterte en otro con tanta facilidad desde los aicus la poesía tradicional los cómics una novela de terror una novela histórica histórica cualquier cosa hasta una novela romántica sí que ahí estamos liados que va a dar bastante juego creo yo por lo entretenido que va a ser yo intento sí intento ser un escritor camaleónico intento no encasillarme en un solo estilo y bueno a lo largo de de mi vida de mi obra he ido aceptando retos como fue dedicarme al relato largo de terror gracias a los libros de Ángel Gómez director de Cierras Fantásticas que nos propuso hacer la huella de la huella de Drácula del hombre lobo de Frankenstein de la momia y ahí pues están mis relatos los de Carmen Sánchez también hicimos un libro maravilloso que se llama Abecedario del horror que es una enciclopedia desde la A a la Z con todos los monstruos del cine clásico hicimos también libros relacionados con la ciencia ficción y la fantasía como la mansión de los cuervos como imaginario y la verdad que son muchos los libros ya que tenemos dentro del festival de cine de Algeciras Fantásticas y luego ya di el salto a la novela gracias a Messiri que me propuso dos historias maravillosas y estuvimos los dos escribiendo Abdul el moro asturiano y más recientemente El regreso de la golondrina y ya estamos enfrascados en una tercera que se va a llamar Todos los colores del cielo madre mía bonito título por cierto nos vamos a quedar con el siguiente relato Juan Emilio lo escuchamos atentamente volvemos ya casi casi para la despedida un martes cualquiera así se llama el relato que nosotros le ofrecemos a continuación ¿Sabes esa gente que odia tanto los lunes que desde el domingo ya está maldiciendo su vida en una absoluta y total depresión? Pues yo no soy esa clase de gente yo odio los martes mucho más práctico porque los lunes no suele dar tiempo de lamentarse por el día siguiente para mí el lunes sería algo así como la antesala del infierno eso pensaba un martes cualquiera al bajar del coche y comprobar que comenzaban a caer unas gotitas como con los lunes no tengo nada en contra de la lluvia excepto si empieza a llover justo un día en el que alentada por un más que generoso sol decido ir saludando a la primavera y ponerme unas bambas en lugar de unas botas y peor si además le da por llover solo durante los escasos diez minutos en los que tengo que transitar por la calle ya si añadimos que sea esa insignificante llovizna que resulta insuficiente para abrir el paraguas sin parecer una mema pero que es más que suficiente para fastidiar apaga y vámonos resumiendo martes infernal y lluvia inoportuna ¿queda mucho para el viernes? y entonces en un coche de esos diminutos que parece más un juguete que un vehículo de verdad un par de ojos enormes y azules que me miran con atención con ese descaro disimulado de los chicos con buena educación esos que te miran sabiendo que ven algo a la altura de lo que ofrecen yo tampoco me corté le sonreí y nos mantuvimos la mirada hasta el momento en el que nos lo impidió la circulación de la calle entré en el edificio en el que trabajaba y sufrí aquel martes con un poquito menos de hostilidad al día siguiente una nota sobre mi mesa bonita mirada acepto el desafío por la otra cara unos granitos de una especie que yo no conocía pero que olía genial y un plano dibujado a mano que me llevaba a la farola de la esquina en la que me había cruzado con el chico de ojos azules el día anterior me pinté los labios cogí un folio en blanco imprimí un beso en él y pulvericé mi perfume hacia arriba para que algunas gotas cayeran sobre el papel plegué la hoja y la pegué con cinta adhesiva al pie de la farola antes de comenzar a trabajar ¿qué haces? preguntó Claudia una compañera amiga entrando en mi despacho de pronto una tarde en la que yo preparaba una de las muchas notas que siguieron a esa primera jolín ¡qué susto! algo raro estás haciendo ¿me acompañas al súper? yo había pensado comer en un restaurante de la zona que me encantaba pero no quise dejarla sola sí, vamos, anda ¿no te pones chaqueta? ya llevo el abrigo las dos cosas son mucha tela nunca mejor dicho ¡qué chisposa! llegamos y fuimos directas al pasillo de la fruta y la verdura cogió una ensalada y anunció listo ¿eso vas a comer? tengo que cuidarme si estás bien y mejor que voy a estar no te obsesiones total si tú ya eres inteligente llevo toda mi vida siendo inteligente y lejos de ser algo útil ha resultado un puto lastre no me ha traído más que problemas ahora quiero estar buena solté una carcajada y al girarme vi un par de ojos azules clavados en mí los míos abrieron como platos y en esta ocasión fue él quien sonrió bonita sonrisa por cierto ¿puedo ofrecerle algo? preguntó nada más llegamos hasta el mostrador de la comida recién hecha Dios, qué voz ya lo creo que sí pensé no sé si conoces esta especie dije sacando un poco del sobrecito en el que la guardaba y que llevaba en el bolso desde que la había recibido creo que me suena de algo respondió oliéndola a la vez que me miraba fijamente a los ojos acto seguido se fue hacia la cocina y volvió con un recipiente que contenía un guiso que olía de maravilla me lo preparó para llevar y pegó algo debajo entre el plato desechable y la bolsa que lo contenía cuando Claudia se sentó en una de las sillas de mi mesa despegué la notita con disimulo y me fui al baño un plano que conducía a aquel restaurante que tanto me gustaba dibujado con el mismo azul de todas las notas también el de sus ojos y una hora las nueve de la noche y entonces caí en la cuenta martes justo una semana después tal vez un martes cualquiera y sin embargo el primero de muchos en los que no maldije por ser martes pues ahí lo tenemos el siguiente de los relatos ¿qué te pareció? sí muy simpático siempre me gustan en los relatos que haya diálogo para conocer un poco a los personajes como se expresan y bueno partimos con dos relatos diferentes como el mes pasado y a la espera de algunos más y estará difícil como siempre el veredicto Juan Emilio Ríos sé que te tienes que ir muchísimas gracias por habernos acompañado yo me quedo unos instantes solo para recordarle a la gente que nos está escuchando las bases de este programa muy bien muchas gracias bueno pues dejamos a Juan Emilio Ríos que se tiene que marchar para hacer otras tareas y yo les voy a recordar en estos minutos antes de concluir que ya saben que este es un programa que se lleva a cabo en Radio Municipal Manilva que lo pueden ver a través de televisión también en las redes sociales y que es un programa para que la gente pues se interese un poquito cada vez más por la cultura y la literatura un programa que surgió en un momento determinado entre la Delegación de Medios de Comunicación y de Cultura del Ayuntamiento de Manilva y que para suscitar el interés de todos ustedes pues decidimos poner en marcha este concurso de relatos cortos un concurso en el que ustedes pueden participar si así lo desean con temática libre y ya saben que lo que pueden hacer es mandar esos relatos dos folios por una sola cara en Time New Roman tamaño 14 a tinta sobre el papel rtvmanilva arroba gmail.com estaremos encantados de recibirlo de leerlos y de que el jurado lo someta a votación el ganador se lleva cada mes 100 euros es verdad que estamos en relatos cortos pero que podremos ir cambiando bien la temática o bien el formato hasta llegar por ejemplo en algunos determinados momentos a la poesía que tenemos que decir que hay muchos aficionados a este gran arte también en nuestra localidad y desde aquí por supuesto les mandamos un beso muchísimas gracias por habernos seguido en esta semana en tinta sobre el papel el próximo lunes más Música 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 Gracias por ver el video.